Reinaldo Vázquez se derritió como vela y se ha vuelto a formar. Hola, es otra persona ese señor. Se ha reconstruido la cara, pero algunos dicen que lo hace por vanidad, más que por salud. Sin embargo, Reinaldo tiene su verdad. ¿Cuál es esta? Tíralo. Reinaldo Vázquez recientemente perdió 100 libras de peso, pero le quedó el pellejo colgando. Por eso se hizo la siguiente operación. Eso sí me tenía un poco complejado, lo admito. Entonces ahí sí me tuñé. Entonces ahí, aprovechando de que el día de viernes pasado sufrí un pequeño golpe en la nariz, que me la desvió un poco, tuve que acudir a un cirujano plástico con el doctor Felipe Leiton para que me atendió muy bien. Me arregló la nariz, me hizo una rinoplastia, por así, dígame, Michael, dígame lo que quiera, pero igual ya la tengo en la nariz aquí nueva. Y aprovechó para sacarme este exceso de plie que está aquí abajo. Entonces me aló un poquito atrás, me cortó por acá y me cosió aquí. Me aló otro poquito, me cortó acá y me cortó por aquí. Y eso es lo que estoy ahora tuñado. Deja en claro que todo lo que se hizo fue por salud, más que por vanidad. Porque ninguna persona que tenga 100 libras de más va a estar bien. Entonces la vanga gástica me ayudó a prevenir la hipertensión y la diabetes. Y además me siento más ágil, o sea, más joven. Y si tú te quieres tunear, me explicó el médico, en caso de los hombres, porque los hombres tardan más en hacerse, las mujeres sí se retocan desde muy jóvenes. La idea de darle entre los 40 y los 50, porque en ese edad tú estás, ni eres viejo, ni eres joven, y es la edad precisa para hacerte tu retoque. Aquí, en Las Mañanitas, Santiago Castro. Estaba dos que comentábamos que eran dos Reinaldos en el cuerpo de uno. Pero ahora la verdad está bien y él me confiesa, me dice, tras cámaras, mira, la verdad es que la autoestima me ha subido. Me siento una nueva persona porque antes era bastante acomplejado porque me llamaban gordo, me insultaban en redes sociales, me decían cosas bastante feas. Sin embargo, ahora la situación ha cambiado y yo creo que es lo mejor cuando te sientes bien. Claro, lo importante es también estar seguro de sí mismo, de lo que tú proyectas, y sobre todo también en los medios de comunicación, que se estaba volviendo una persona, no solamente detrás de cámara, detrás de pantalla, porque mucha gente sabe quién es Reinaldo Vázquez cada vez que escribe en su columna, en su diario. Pero ahora ya le están dando la oportunidad en muchas entrevistas, en muchos medios de comunicación, muchos canales. Entonces, y él ya como que dijo, ok, si tengo esta oportunidad, no la voy a desperdiciar, voy a hacer las cosas bien. Y mira, nunca es tarde, porque quizás si no tuvo la figura perfecta, la imagen perfecta, cuando era más joven, ahora lo está haciendo a como sea. O sea, fue flaco, pero en su momento está así como lo ven en pantalla, que gordó como 300 libras y ahora nuevamente está como en 130. Pero quizás cuando estaba flaco y estaba más joven, no tenía la pantalla que tiene ahora. Ahora está en todos los canales, lo veo dando entrevistas, tiene su propio programa, tiene su propia columna, entonces como que tiene más protagonismo. Y el apogeo del canje también. Bueno, también va de la mano gracias a las redes sociales, que eso también solito paga. Y bueno, Reinaldo Vázquez sabe aprovechar las oportunidades, no las desperdicias, y qué bueno que sea por salud y no por vanidad, pero que no se le pase la mano, porque así he escuchado que muchas personas empiezan y después le cogen un amor a las cirugías plásticas y se hacen cosas que ni siquiera las necesitan. ¿Tú qué te hiciste nomás, solo el zig-pack? Sí. Yo sí que me lo niego. ¡Listo, señores!